Sonero Sonero Si ayer te sedujo el mambo y hoy te aburre el cha-cha-cha Y al sonar lo más sublime que se añó para bailar Sonero, nunca olvides tu son Sonero Sonero, nunca olvides tu son Sonero Tu nombre no se ha borrado en tu alma de rumbero Aunque se hayan olvidado, tú mueres siendo sonero Sonero, nunca olvides tu son Sonero Sonero, nunca olvides tu son Sonero A Rafael, a Barroso, a Piñeiro canto yo Esos son grandes soneros que Cuba siempre mentó ¡Quémalo! Esos son grandes soneros que Cuba siempre mentó ¡Quémalo! ¡Quémalo, Carlos Sánchez! ¡Salsa para ti! ¡Escucha esto! ¡Qué rico! Este es uno de los principales soneros Y de lo bueno Para todos los que se dicen que son soneros Aquí va este, este es el sonero de lo bueno ¡Ajá! ¡Quémalo, sonero! Y ahora sí Vas a escuchar a este sonero también que de rato ¡Sacúdete, Oscar! Y ahora sí ¡Lo como lapa! ¡Wha! Gracias por ver el video.